cómo van amigos bien en esta oportunidad vamos a explicar algo que me ha hecho una consulta por correo si me preguntaban bueno como si sé cómo se puede ajustar las puertas a las puertas de este tipo de muebles sí que son muy comunes ahora tanto sea en bueno en roperías en este caso es un aéreo de la cocina bueno a ver es algo muy sencillo primero que nada es muy común que estas puertas por lo general nunca quedan bien cuando las arman viene un armador te lo arma y bueno es media suerte a veces queda bien y por lo general queda un poco una siempre queda arriba o trabajo queda abierto sí bueno el secreto es muy simple a ver es bien sencillo como pueden ver estos muebles todos traen este tipo de bisagra sí y la forma de ajustarla está por acá este tornillo no tiene misterio es algo muy simple pero que si no lo saben se puede estar complicando y acá está la solución tienen que ir probando hacia adentro ven esto acá ya quedó prácticamente a la misma altura pero está separado sí tienen que ir probando con este tornillo que está acá correcto vamos a probar aquí está el tope bueno vamos a ponerlo hacia adentro a ver qué pasa lo ponemos hacia adentro si lo apretará un poquitito y ahí ven queda totalmente tosido bueno entonces lo que tienen que hacer es sacar lo sacan de acá y ahora ahí empezó a quedar un poco más derecho acá quedó mal pero bueno y es por ahí y tienen que irla buscando ok para ajustar las puertas el secreto está listo después listo aquí si están bien puestas las bisagras tendría que ir al tope o sea si están puestas en la misma línea correcto tienen que estar en la misma línea si no lo pueden aflojar también de acá con cuidado que no se les caiga la puerta encima y le van buscando la vuelta hasta que quede parejo este de aquí está bastante parejo este de aquí está bastante parejo este de aquí está bastante parejo ven pero bueno a veces se le mueble no es de los mejores pero la idea es que vean por dónde se ajusta pero la idea es que vean por dónde se ajusta esta señores vean esta totalmente hecho bueno vamos a traerlo de acá a ver qué pasa a ver qué pasa a apretar un poquito ven que viene hacia adelante ahí viene mucho más entonces hay que probarlo a este lado entonces señores Entonces, básicamente, tienen que ir apretando y aflojando, ahí ya tenemos que hacer un poquito de acá arriba, le van empujando la vuelta, tiene mucho de paciencia esto, ¿correcto? Ahí empezó a emparejar un puntitito, ¿va? Hay que tener paciencia. Después van probando con una, van probando con la otra, hasta que, como ya dije, quede esto perfectamente ajustado. Creo que hay que aflojar acá un poco, aflojamos acá, en este caso, apretamos la vuelta, a ver qué pasó, ¿te ven? Un poquito menos, y todavía no canto victoria, pero, ¿ven? Por ahí viene, por ahí viene. A ver, ahí. Y, voilà. Ah, señores, ahí quedó. Bastante bien. Bueno, amigos, era eso. Algo simple, sencillo, pero, como les acabo de decir, si no lo saben, se pueden estar complicando, y, de esta forma, ya saben cómo se resuelve. Bueno, amigos, si les gustó el video, ya saben, lo de siempre, suscríbanse, es gratis, compartan y comenten. Bueno, señores, hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.